Hola, mi nombre es Alejandro Fernández Mouján, yo soy el director de Damiana Krigui. La película sintéticamente trata la historia de una niña che que fue capturada en la selva paraguaya después de una masacre y a partir de ahí se convierte en un objeto de estudio de la ciencia antropológica. Sus restos durante mucho tiempo quedaron en el Museo de la Plata hasta el año 2010 en que fue restituida a su pueblo. La película la van a ver en el ciclo de Cine en Casa de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires este viernes a las 19 horas a través de la página de Facebook de la Subsecretaría. Chau.